¿Fue difícil ese primer tiempo de estar solo en este proceso de separación y en un país extraño? Sí, fue complicado. Igual, a ver, mi ex-suegra, la Luli, me tuvo en su casa un buen tiempo hasta que, bueno, me pude ir a otro lado. ¿Pero tú estabas separado y vivías con tu suegra? Sí. ¿En serio? Bueno, el cacho había que aguantarlo. No, me tuvo. La Luli, de verdad, la Marilú, se portó muy bien conmigo. ¿Y cuánto duró ese proceso en que te separaste de tu primera señora y pudiste emprender de un poco solo? La cosa es que no duró mucho. Desde ahí me fui a trabajar a La Divina Comida. No sé si te acuerdas de un restaurante italiano que estaba en Bellavista. Y ahí conocí a la madre de mis otros dos hijos, de Carolina. ¿Y en qué trabajaba en esa época? ¿Cómo te mantenía? Era mozo. Me fui a trabajar de garzón, claro. Y ella trabajaba ahí como jefa de garzón y estudiaba, bueno, en la universidad. Y ahí nos conocimos y ahí, no sé, a los meses me fui a vivir con ella y después, bueno, vinieron los hijos y esas cosas. ¿Y era difícil saber que en Cuba tú tenías una carrera que era conocido, que tenías un nombre y que estabas en otro país empezando todo de nuevo y no tenías oportunidades ni contactos para poder abrirte un camino en lo que era el mundo de la actuación? Sí, era complicado. Igual, pucha, dentro del garzoneo siempre hay muchos actores. Entonces, te pasaban datos, iban a hacer un casting aquí y allá. Yo iba a los canales, hacía casting. Ahora yo hablaba, pucha, muy, muy como cubano. Ahora capaz que me quede harto todavía, pero... Pero era difícil encontrar trabajo con un acento como el que traía ahí. Y fui muchas veces a Canal 13, que eran los que más yo visitaba, que hacían hartos casting. Y, bueno, con la nene Aguirre muchas veces me llamó, el Oscarito Rodríguez, y hablaba conmigo. Y después, en el año, pucha, 90 y algo, ahí el Oscar me llamó y me dijo, ya, ¿y cómo estás ahí con el idioma y conversando? Y me dijo, ya, ok, te voy a dar un personaje aquí. Y así empecé, gracias al Oscar ya... ¿Y nunca perdiste como el sueño, como las ganas de seguir luchando? ¿Nunca pensaste en darte por vencido? Es decir, ya, en este país la actuación no corre. Es que, pucha, tenía una guagua de dos años, y como a los dos años de estar acá, ya nació Leonardo, que fue todo un cacho, porque nació, y en esa época eran hijos naturales, y cada vez era más complicado todo, porque mandarlo al colegio, en esa época, si era hijo natural... Era difícil. Que era, o sea... Era mal mirado en esa época. Era muy feo, y bueno, y gracias a eso terminé casándome de nuevo, para poderle buscar un colegio al Leo cuando cumplió los cuatro o cinco años, un jardín, cosas así. Y nada, y después vino la Amelia, y me fui quedando, y encontré trabajo, y no sé, cuando uno se siente bien, y le empieza a ir bien, las cosas cambian. Las cosas cambian y finalmente te quedaste en Chile, tienes cuatro hijos, una más chiquitita... ¿Cuántos años tienes? La Camila tiene trece. ¿Trece? Sí. ¿Pre-adolescente? No, ella es grande. ¿Ella es grande? Es mi yunta. ¿En serio? Sí. ¿Es tu padre de las chicas? Mucho. ¿Y por qué? Porque sí, porque me apaña en todo. No podría decir hasta dónde, pero es heavy, ella me apaña en todo. ¿Las hijas son del papá? Sí. ¿Por qué hablas también de tu hija mayor como muy orgulloso de que trabajen...? Es que de todo, yo los amo a todos. Tengo el imbécil del Leo, una cosa grande, asqueroso, porque es actor recién y son comedios hippies, y llegan en bicicleta y me besan la boca, barbón mojado, es un asco. Pero un oso grande, rico, yo lo quiero y lo amo. La niñita, debilidad. Y con las niñas, pucha, es heavy, son maravillosas.